María, pequeña María, tú eres a brisa suave del día. Tú eres el sardén de Moisés, que lleva al Señor y no te consume. Tú eres el lugar junto a mí, que mostró el Señor a Moisés. Tú eres la venta de arroja, que le busco eco de su amor. Tú eres el sardén de Moisés. Tú eres el sardén de Moisés. Tú eres el sardén de Moisés. María, pequeña María. María, filla de Jerusalén. Mãe de todos los pueblos, Virgen de Nazaret. Tú eres el sardén de Moisés. Que protege a marcha de Israel. Tú eres la venta de reunión. La arca que lleva alianza, un santuario de gloria al Señor. Venga el sardén de Moisés. 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 Gracias por ver el video.